Gente compramos panetones de chocolate para probar Este de Donofre que costó $3.90 El Bauduco $3.92 El de Arcor $2.39 Y el de Tambo $1.50 Aparentemente el de Donofre no tiene nada de chocolate y es pequeño El de Bauduco es más grande y tiene dos puntitos de chocolate El de Arcor tiene dos puntos de chocolate Y este Lavita de Tambo tiene cuatro puntos de chocolate Aparentemente el que tiene más chocolate Ya partiendo lo vemos que el Donofre tiene cavidades huecas No tiene pepita de chocolate, tiene pinceladas de chocolate nada más El sabor es agradable, es suave, es esponjoso pero no se siente nada de chocolate El Bauduco tiene abundante pepita de chocolate como ven Es suave, es esponjoso y se siente mucho el chocolate Muy agradable El de Arcor tiene poquitas pepitas de chocolate Es un poquito más seco pero muy agradable y se siente el chocolate El Lavita es seco y no se siente nada de chocolate Este solo lo recomendaría con alguna bebida Como ven no tiene casi nada de chocolate Yo los pondría en este orden Calidad, precio y sabor El Bauduco, luego el Mini de Arcor Luego el Chocotón y al final el Lavita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!